La verdad que hoy es un día de mucha alegría, ¿no? Para San Carlos Sud, pero también para la región. Qué bueno que podamos tener esta oficina que permite resolver múltiples trámites, que además va a permitir también que la gente conozca un poco más el trabajo de la Defensoría, que es mucho, y que hace que muchas respuestas sean más cercanas o más inmediatas. A veces tenemos algún problema y en las localidades como las nuestras, generalmente vamos a la comuna y vemos a ver que desde la comuna realicen las gestiones. Bueno, acá vamos a tener la oficina en la localidad, así que seguramente va a traer múltiples beneficios para la localidad. Muy bien, y en este 2023, digo, más allá de esto que se enmarca dentro de una política de Estado, también se mira la política partidaria. Ya con muchas expectativas por la presentación del Frente de Frente, ¿qué tiene fecha el 25 en Callastá? 25 de abril en Callastá, la verdad que muy contentos. Somos muchos los partidos políticos que estamos trabajando para la conformación de este frente, que bueno, que falta definir el nombre y los últimos detalles, pero el 25 en Callastá se va a estar realizando el lanzamiento. Elegimos este lugar, porque tiene que ver un poco con un nuevo renacer de Santa Fe. Estamos con una provincia que es hermosísima, que es muy productiva, pero que actualmente vemos que tiene muchos problemas, seguridad, educación, producción. Bueno, qué importante que los partidos políticos de la oposición estemos trabajando en un programa de gobierno, y después va a haber distintas alternativas. Obviamente, nosotros trabajando con Maxi Pujaro, que además este 20, el próximo jueves, también va a estar haciendo un lanzamiento todo virtual, se puede ser a través de las redes sociales, haciendo una presentación también de algunos ejes importantes de su programa de gobierno. ¿Por qué Pujaro? ¿Por qué esa encolumna detrás de quien fuera ministro de Miguel Lipschitz? ¿Cómo le cuenta a la gente los valores o lo que encarna a Maxi Pujaro Pujaro? Bueno, la verdad que con Maxi venimos trabajando desde hace muchos años, y bien ustedes ven que es una persona joven, Maxi tiene la valentía, el coraje para resolver y llevar soluciones a los grandes problemas que tiene. Uno de ellos es la seguridad, lo notamos a lo largo de todo el territorio de la provincia, y también lo empezamos a notar incluso en las pequeñas localidades como las nuestras. Fue la persona que se enfrentó a las grandes bandas de narcotraficantes de la provincia de Santa Fe, y los ha metido presos. No ha tenido problema cuando fue el juicio de estas bandas, ha ido a declarar, hemos visto siempre, sin custodio, con un coraje, con una valentía, y teniendo a estas personas enfrente, que sabemos lo que implica y el nivel de violencia que generan en una sociedad, y las amenazas constantes a las familias. Sin embargo, digo, cuando uno quiere gobernar una provincia como que tiene los problemas en seguridad que tiene Santa Fe, necesitamos personas que realmente estén dispuestas a poner toda la fuerza y el coraje que se necesita. Y además porque también tenemos un programa de gobierno, venimos trabajando a lo largo del ancho de territorio con un montón de presidentes comunales, intendentes, concejales, senadores, diputados, minorías comunales, para nosotros también son importantes las minorías comunales, y con la organización civil, con instituciones intermedias, venimos con estos trabajos de agenda abierta, digamos, rescatando las inquietudes de la sociedad, y también armando propuestas en función de lo que surge en estos encuentros, que en definitiva son encuentros con la sociedad. Y estamos armando un programa de gobierno, porque no solo hay que decirle a la gente lo que queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y creo que eso es una de las grandes preguntas que tenemos que hacerle a cada uno de los que van a ser candidatos. Previamente para finalizar, ayer se publicaron por primera vez algunas encuestas en medios de comunicación grandes, donde dan una pequeña ventaja de puyar, o les generó una sonrisa esto, están más tranquilos, saben que esto recién arranca, que puede haber incluso operaciones, toda naturaleza. Mira, nosotros vamos a seguir trabajando, esos números coinciden con los números que nosotros veníamos teniendo, nosotros sabíamos que, incluso también nos llevó a información de que los medios nacionales tenían esa información, pero bueno, no, por ahí no, todavía no estaba circulando. Estamos tranquilos en el momento, es decir, nosotros siempre trabajamos, y no porque estemos un poco más arriba vamos a dejar de hacerlo, o vamos a seguir haciendo con la misma intensidad, porque los problemas que hay que resolver en Santa Fe son muchos. Y como dijo Maxi, para cerrar, si sabes lo que tenés que hacer, cuatro años es muy poco. Si no sabes, como este gobierno actual provincial, pasan estas cosas.